Bienvenidos a la Planta de Sustos Quiero convertirme en asustador Oficialmente soy un universitario Soy de La Lata, bienvenidos Es un honor, ¿qué digo honor? Es un honor sasasazo tener a dos tipos admirables Si alguien yo admiro profesionalmente son a estos dos señores que se llaman Andrés Bustamante Y el señor Víctor Trujillo ¿Cómo están muchachos? Muy bien Muchas gracias Gracias hermano Contentos, contentos también nosotros de estar juntos en un proyecto Claro Eso es una delicia, poderlos ver de nuevo como en los viejos tiempos En la segunda película ya juntos Dos tipazos, Zully y Mike, dos amigos Ustedes también son grandes amigos, supongo Sí, afortunadamente hemos coincidido tantas veces en la vida Yo estaba haciendo el recuerdo desde un video que nos llamaron para el Issstecao Tú estabas en Coyoacán, estabas en el Cuervo y nosotros estábamos en el Guau y nos dieron un llamado de capacitación Una cosa de capacitación Que salíamos de mesero, güey Por supuesto, para el Issstecao Para un video interno Para un video de capacitación De cómo se debe poner la mesa y de no sé qué Efectivamente ¿Se acuerdan cuánto cobraron? No, pero te voy a decir una anécdota que no tiene que ver con cobrar porque seguramente fue nada Pero también en el programa este tenía que haber unas muchachas guapas que salían como de comensales o no sé qué Y entonces, pues yo me acerqué nada más por la educación que mis padres me han impulcado A perrear a una A perrear a una No, no, a platicar ahí Hola, ¿cómo estás, señorita? ¿Sobre ustedes? Ah, ustedes son unos artistas Ah, sí, mira, entonces yo ya estaba pero acá Sobre Y estos, que ya sabes cómo son Llega Víctor así como muy de Perdón que los interrumpa Oye, Andrés, habló tu esposa Para decir que su padre era Y tú dijiste Y tú dijiste Ah, sí, sí Ah, sí, hace para lo del divorcio Hace para lo del divorcio Qué bien te acuerdas, claro Claro, claro Entonces yo me la quise sacar Ah, no, eso es lo del divorcio Yo por supuesto que no estaba casado Porque nunca he estado casado Entonces, pero fue así A ver, vámonos Para acabar con el rollo Tengo que ser el mejor de la clase Graduarme con honores Y ser el mejor asustador de la historia Me besaste la mano Y tú pelechas toda la noche Yo no pelecho ¿Qué no? Y también estamos con uno de los artistas De Pixar Que vino aquí a México Para platicarnos de esta película Hola, bienvenido de conocerte Bienvenido a México Gracias, es un placer estar aquí Por favor, nos diga ¿Qué es esto? Bueno, Monsters University Is sort of revisiting The characters Mike and Sully That we all met And fell in love with In Monsters Incorporated And now It's rewinding the clock Back to when Both of those characters First met in college And how their friendship developed Lo tengo Excelente ¿Qué me pasa? James B. Sullivan Mike Wazowski ¿Alguna vez tuvieron una bronca Así como estos dos muchachos Que de repente hubo una rivalidad O algún malentendido Algo que pudieron resolver? No, fíjate ¿No? No, no, no Van Yo no sé cuándo Hace más de 20 años Que chambeamos Que nos conocemos Que hacemos cosas en conjunto Que salimos en los mismos programas Que hemos hecho cosas juntos Y nunca Nunca Siempre hemos tenido Como un Un protocolo Donde Donde Andrés ha sido cuidadoso Conmigo Y yo con él Siempre Sobre todas las cosas Sí, así es Pase lo que pase Porque además Hemos estado metidos En tremendas broncas Sí, sí, sí Debacles Y en cosas peliculescas Sí Pero nosotros no Ok Nosotros vemos pasar las cosas De pronto pasó un muerto ¿No? Flechas De todo Palazos Nosotros no Así es No, nunca Jamás Porque este es un film sobre la amistad Y también luchando por tus deseos Sí Bueno, es interesante Porque cuando nos encontramos Mike y Sully Están ya mejores amigos Así que tuvimos una oportunidad con Monsters University Para explorar Cómo forman esas amistad Y lidiar con los desafíos De quizás no les gustar a los otros Cuando se conocen Y luego, de supuesto Hay Mike's core story Sobre las dificultades Que alguien puede enfrentar Enseñando tus sueños Y a veces Estar consciente Que el sueño inicial Que tuviste No es el camino Que eventualmente Seguirá Aquí viene Su jugador estrella ¿Eres mi héroe tonte? ¡Sí! ¡Aléjate, enano! Es una fiesta Para asustadores Yo también soy asustador Sí, pero Es para los que en realidad Tienen, tú entiendes Una oportunidad Y hablando un poquito Del doblaje Bueno, los dos ¿Qué nos pueden decir? Señor, usted ya lleva cuatro Y yo crecí con Leono Carajo Yo los he escuchado Toda la vida Evidentemente Hay muchas diferencias Entre hacer actuación Con sus cuerpos Pero Y hacer doblaje ¿Pero cuáles son Los pros, los contras? ¿Qué les gusta más? Mira El trabajo del doblaje Viene ya muy armado Entonces tú lo que tienes que hacer Ahorita tú dijiste Lo que es interesante No es lo mismo hacer El trabajo con tu cuerpo Y el asunto Aquí efectivamente Nada más ponemos la voz Pero yo te voy a decir una cosa Si tú pones una cámara Cuando yo estoy haciendo el doblaje Yo tengo que hacer Lo que está haciendo el personal Y entonces Y lo vamos a lograr Yo también levanto la mano Porque eso me da Como el impulso De lo que yo La intención De lo que yo estoy viendo Por supuesto Entonces ¿Qué tiene de pros y contras? Yo no hablaría En esos términos Yo digo que son cosas distintas Que son súper atractivas Para mí Es de mucho oficio Y de mucho Interés para mí Hacer esto Lo hago muy poco Pero lo hago en proyectos Así padres Como Monsters Y la onda Claro que sí Porque me da Como un oficio bárbaro De repente Hay escenas Que son complicadas Porque se está cayendo Y está hablando Y está gritando Y quiere ¿Dónde está? No sé Y yo tengo que hacer Palabra por palabra Es una locura Cuidado Ay sí No Pero corte Hay un corte Entre todo lo que estoy diciendo Y luego allá Técnicamente lo arman Y ha decidido Que sea la última vez Que viene este juego Pero porque realmente Es como muy complicado Hacer el asunto Porque yo no tengo Tanto el oficio de hacerlo Ya he hecho algunas películas Pero no tengo el oficio Como lo tiene Como lo tiene Víctor O lo tienen los grandes Personas que hacen doblaje En México Que es sensacional A nivel mundial Y es un súper Súper oficio Porque además Bueno Nosotros también fuimos Público antes Entonces Todo lo que eran Los Locos Adams Los Monsters Los Intocables O sea Para mí era un sueño Estar oyendo eso Ouyendo esas voces Y cuando tuve chance De entrar a doblaje Y estar con las personas Que yo había oído Toda mi infancia Y mi adolescencia Este es el de la voz Y eso pasa ahora Mucho Impresionante Entonces Y aprender con ellos De los cuales De todas las voces Eras fan De ellos Y de pronto Como va dándose la vida Hasta que dices Ay mira Ahora Un proyecto de este tamaño Con estas dimensiones Con tu carnal Ah Que maravilla Este Que buen regalo Les presento a mis hermanos De Us Macapa Soy Art Tal vez quieran llevar un diario de sueños Voy a ser bailarín Y yo odio bailar Te guste o no Ellos no espantan una mosca ¡Sapían! Hola mami ¿Qué? What about the voices You have a big stars over there In the states But here in Mexico Also we have One of the most famous Oh yes You've got You know Señor Bustamante Señor Trujillo Very well known Mexican performers And it's so Great To have Artists With that much talent Be a part Of helping us bring This movie Monsters University To an international audience How many artists Are involved in this film? Total the crew Is somewhere between 250-300 artists Technicians Production support And then Pixar Animation Studios Employs Between 11 and 1200 people And how much time Did you film To do this film? Personally I worked on this film For about two years straight The film From original idea To when we completed it Is anywhere From a three and a half To five year process Depending on How challenging It is for us But most of us Who work on the movie Usually spend a period Of anywhere From nine months To Solo llegas del fondo Y dejas salir el rugido Muchachos Oh y que susto Dame cuatro Toda la escuela Al fin reconocerá Que Mike Wasowski Tiene talento There is a scene In the movie Where there is A big fraternity party That takes place At one of the fraternity houses And we had this Real thumping Dance track That was going to be The backdrop music For that sequence So what we did Is we grabbed Some of the crowd's Animators We went into A room that we have Set up with mirrors And video cameras And we played that music And we all danced To the music That was going to be In that sequence And used that As inspiration For the animation That we built For the characters In that scene Alright Okay Wow That was so funny It was fun And it was We did it on a Saturday And my youngest son Was actually in work With me That day And we let him do The dancing That we filmed So now He watches the movie And he goes Dad there's my dance So he's very proud That's cool Thank you very much Thank you It was a pleasure Speaking with you Hora de trabajar Rapitín, rapitín, rapitín El niño entra al baño Gruñido de pudo Payaso ya si está Mi tía Philly Es la mañana Shhh Silencio Que tiene de temible Una anciana bibliotecaria Dije Silencio Oigan y ya Ya me están corriendo Y si no yo Me seguía Tres horas No, bueno, no quedas Pero No, el que le estoy corriendo Soy yo Ah, ok No, no, no Oigan Finalmente quiero que Nos den unas clasecitas Porque ustedes Son unos Asustadores profesionales Si, si ¿Cuál sería Una técnica Para hacer un buen rugido Para que yo pueda Causar miedo Digo, ya tengo la cara Tengo una ventaja Si, es lo que te iba a decir Porque no nos dices tú Cómo está la onda Para hacer un buen rugido Si, señor Mira, primero tienes que dar Un paso para atrás Ajá Abusados Cuando vas a dar rugido Paso para atrás Ajá Respiras hondo Una foto del Baster Gordillo ¡Ah! Sale solito, eh No, eso sí Eso es para que te hagas del baño Pero usted es el profesional Ustedes Tú no das miedo, Mike No, yo lo sé Yo lo sé, hermano Sabe tu mamá Que estás conmigo Y corre o se queja Ok Tomando cuenta que era un hombre, ¿no? Señores Pues ahí lo tienen Tenemos muchas formas Vamos a asustar Andrés Andrés, te agradezco Andrés, muchas gracias Un gusto saludarte Saludos Manito Gustazo Yo soy Alex Montiel Pasa en la Chido Nos vemos en el cine Ya que las jovencitas Que traían este letrero Pues ya murieron Vamos a orar todos Por favor, tomémonos de las manos Tomémonos todos de las manos Un minuto de silencio Por las fans que murieron aquí Pues ya Pues ya víctimas de toda la voz